En 3, 2, 1, tiempo En 3, 2, 1, tiempo Con mi celoso y crónica y crónica Lo que tengo maldito es como la droga Que sentía la crónica Cambio Vamos Javi, vamos Javi Vamos Javi, vamos Javi Conmigo En 3, 2, 1, tiempo En 3, 2, 1, tiempo En 3, 2, 1, tiempo ¿Sabes que lo meto como un nuevo? Antes no he perdido los Brandon Fuegos Ni siquiera podes competir contra mí Porque la verdad es que yo le pego a Memo Así lo temo, así lo temo Tengo mentiros, no hay problema Yo si era pobre, nadie en España En una habitación abajo a cero Así que sí No me temo, como pega Ni siquiera se me lo pega Este raperito me dispara Pero ni siquiera me dispara Solamente flema Nega, como te lo pega Este raperito ni siquiera se me pega Yo nací Y más de una vez Me ha tocado dos mil en la acera Por casi la vida, cabrón Ahora estoy porque Mi padre me trajo aquí Porque trabajó Así que no jodas, mamón No me jodas, no jodas, mamón Así Mi tego ni tengo en la peta Me acuerdo a mi hermano En una fin tendría trafico en la bicicleta Última Porque La vida es así de cabrón También es difícil Pero la verdad es que no puedes conmigo Porque siempre quiero la triste Ajá Cuando llego Antes ropero ni siquiera es crudo Tú estás aquí Pero menudo en la acera No tenía dinero A veces a Maduro ¡Tiempo! ¡Un aplauso, señores! Tranquilo Bueno, señores Se viene la vuelta Totalmente libre Terminó Mami Comienza a clave Mami Mami Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Mami 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 3, 2, 1 Es una buena empresa No te inventas tus estiguesa No te sentimos en la empresa No ves aquí tengo la destreza Soy el corazón Que le corten la cabeza Ni siquiera se ve de fruta Este tirazo que le trata como fruta Así me tira y ni combina su rima vinila No tiene corona, corona de espinas Se llama crown, crown Porque solamente eres un clown, clown Solamente pira como tiro, clau, clau, no eres nada loco, solamente eres class, clau. Así lo pego, me lo pego, otra vez me tiro dentro de mi terreno. Quieres joder contra mi negro, pero si bueno, cuando llegues a mi nivel vas a estar en negro, pero tranquilo, mi negro, ya que estoy muy fuerte con el cabrón. Así, lo tengo difíciles, así, eres alcalde, pero cumplido ya. ¡Vamos, clau! ¡Vamos, clau! ¡Vamos, clau! ¡Vamos, clau! ¡Vamos, clau! ¡Vamos, clau! ¡3, 2, 1, clau! No, por favor, este coño de verdad se creó el mejor, ahorita mismo es el duelo de pelón. Pero eres de maldito, ahorita no es todo, ¿cómo vas a hablar de europea, maldito? Eres un pobre, pero tranquilo, igualmente vengo con pureza, este maldito no tiene toda la destreza. Sé que yo soy muy bueno por la plata en la mesa, no puedes cortarme el camino de la realeza, la corona, corona. Igualmente la venga que yo vengo a robar, pero este maldito no la puede comparar. Y luego se cree muy bueno, pero el talento lo tuviste que comprar, porque igualmente leíste a tu gente. Los de bloque que aún no tengo tú, yo tengo a Hades, este maldito a mí ni tú hicieras, se sale. Hablaste muy bueno, pero coño, la carita se te quita. Igualmente mano no le entiende, este maldito, por favor, yo tengo el rumbo, el maldito este coño es como el Rudolph. Pero este coño contra mí no se enfrentó, yo vengo a Hades, vengo del fucking inflamundo. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós!